hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo vamos a hablar sobre un tema muy importante que mucha gente hace preguntas principalmente en los amplificadores de cuatro canales de tal aquí tenemos dos ejemplos con conectores diferentes donde tenemos aquí los canales 1 2 3 y 4 aquí también los canales 1 2 3 y 4 como podemos ver los canales son siempre los dos canales son siempre con tres tornillos en los dos ejemplos este es una característica común de todos los amplificadores taramps otro punto común en una punta tenemos el positivo de salida de un canal en centro tenemos el negativo de este canal y el positivo del otro canal y aquí en la otra punta tenemos el negativo de este segundo canal muy importante para entendernos cómo hace el funcionamiento de este conector vamos a sacar uno y vamos aquí en centro el amplificador punto importante porque tienes tres tornillos porque aquí es en centro es un señal común entre entre estos dos canales no es un tierra común pero aquí tenemos como todo amplificador tenemos una fuente interna que transforma la tensión de los 12 voltios en una tensión mayor como todos los amplificadores automotrices punto importante aquí es una tensión de centro entre estos dos otros tornillos como por ejemplo si tenemos una fuente simétrica donde tenemos tres puntos importantes la tensión positiva la tensión negativa y el 0 voltios entonces tenemos en un tornillo el positivo aquí el 0 aquí el negativo entonces para un altavoz el positivo es el positivo de ello el 0 es más negativo que el positivo entonces el negativo del altavoz pero en el otro canal el 0 es más positivo que el negativo que la tensión negativo entonces tenemos aquí el positivo aquí el negativo punto importante también este negativo no es el negativo el tierra de alimentación porque porque aquí tenemos el 12 voltios después tenemos una fuente interna que tiene otro tierra podemos así decir tenemos un negativo de ella que este es usado aquí ok entonces es diferente muy importante o si tenemos una fuente asimétrica simétrica entonces tenemos también tres puntos muy importantes tenemos el positivo tenemos la mitad de la tensión total y aquí también su cero que también no es el terra de alimentación es diferente entonces en este caso tenemos el positivo aquí en positivo del primer canal es la mitad de la tensión que es más negativo que el primer punto entonces aquí positivo y negativo y aquí tenemos el positivo la mitad de la tensión con el cero entonces tenemos aquí positivo y negativo ok entonces es un punto muy muy importante para comprender para tenemos el entendimiento de cómo funcionar como trabajas los canales de los amplificadores aquí como ejemplo sencillo podemos poner aquí cables para hacer el ejemplo entonces donde tenemos aquí la marca es el negativo podemos hacer de esta manera de esta manera entonces la marca es el negativo entonces vamos aquí poner aquí la marca es el negativo entonces podemos ver aquí positivo positivo negativo negativo con la marca positivo y aquí negativo entonces tenemos aquí una salida para un altavoz aquí para otro altavoz o para dos altavoces porque aquí tenemos la impedancia de dos ohmios y aquí también la impedancia de dos ohmios otro punto muy importante que podemos hablar aquí que es siempre en estos casos los canales son dos ohmios aquí como ejemplo y su puente es cuatro ohmios podemos decir podemos decir de la siguiente manera para hacer la puente tenemos la suma de la potencia de los canales y sus impedancias entonces aquí tenemos un canal 100 watts 100 watts 100 watts 2 ohmios aquí otro canal 100 watts 2 ohmios entonces su puente es 200 watts 4 ohmios sumo la potencia sumo la impedancia como podemos usar entonces para la puente es muy sencillo puedo usar solamente las puntas de estos dos canales entonces el positivo sin marca y el negativo con la marca entonces aquí tenemos un canal una puente 200 watts 4 ohmios en este ejemplo si el amplificador es un ohmio por canal su puente es dos ohmios ok así como vemos es muy sencillo el uso de los canales de los amplificadores cuatro canales de taramps sea aéreo con tornillos phillips como también los tornillos allen entonces tenemos aquí los ejemplos de cómo usar los canales de los amplificadores cuatro canales ok así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones y si no olvides de la vila de rato like hasta la próxima